Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y ser añado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Gracias por ver el video.